Hola y bienvenido a esta tercera parte de este top 30 de los problemas más comunes al trabajar con RIDEXMAS En los dos anteriores videos pues vimos del 1 al 20 de estos problemillas que nos sacan muchos dolores de cabeza sobre todo cuando somos novatos en este programa o estamos tratando de pasar de un programa a otro Entonces en este tercer video vamos a ver desde el puesto número 21 hasta por fin el 30 Así que a lo que te truje, en el puesto número 21 tenemos los pasos del scroll del mouse ¿Cómo así? Digamos, tenemos un objeto grande y tenemos un objeto pequeñito Aquí está Entonces cuando intento acercarme a los vértices, voy a convertir esto de tabla de poly Intento acercarme a los vértices del objeto grande, no hay ningún problema, se me acerca Yo le doy pasos con el scroll, con la ruedita del mouse y él se me acerca a donde necesito estar Pero ¿Qué pasa con el pequeñito? Voy al pequeñito Con el tabla de poly voy a cambiar un color un poquito más decente Y me acerco, empiezo a acercar y voy a necesitar vértices y trabajar en esta zona Y me voy a acercar y voy a darle click, voy a darle con el zoom Y necesito estar un poco más cerca y atrás, pasé la malla Pero uno más atrás y vuelvo allí y trato y trato y trato y no voy a poder estar Bueno, hay dos formas de solucionar esto Una de ellas es con el walkthrough Walkthrough es simplemente con la tecla de las flechitas hacia adelante Me parece esta mira y le doy pasitos Pero nuevamente tendremos ese problema de la precisión a donde quiero llegar Por ejemplo, aquí ya llegó, pero fue muy difícil llegar hasta ese punto Porque este objeto es demasiado pequeñito y los pasos son un poco más grandes Por ejemplo, si yo lo hago aquí y me acerco Miren que se me acerca de una forma muy fluida Pero uno de los objetos pequeños ya no hace eso Entonces, lo que quiero corregir yo son los pasos que hace el scroll de un punto A a un punto B Por ejemplo, este punto A a este punto B Quiero que haya intermedios y que no me vaya directamente a esto ¿Cómo puedo corregir esto? Voy a Customize Voy a Customize User Interface Aquí Y luego voy a Mouse Aquí En la parte de abajo Me aparece un número que dice Will Sum Increment O el incremento de la ruedita del mouse Del zoom Para hacer zoom Tiene un... Yo lo tengo en 1,041 centímetros Y yo puedo bajar esto Al mínimo me da en 0,025 Y ahora sí trato de hacer Con el scroll Y fíjense Cómo lo hace de bien Ojo, no lo estoy haciendo Con... Con el... Con el Walltruck Sino que lo estoy haciendo Con la ruedita del mouse Y fíjense que ya me da Me hace más precisión A la hora de moverme Bueno, aquí ya estoy Metiéndome con el clipping Ya me está haciendo el corte Por el Neural Clipping Recuerden que eso se puede... Se puede... El Viewport Clipping Se puede modificar desde aquí Y ampliar este Viewport Y puedo meterme más y más Y estar más y más cerca ¿Ok? Entonces puedo mover aquí también Subir Y voy a ver la diferencia En acercarme y alejarme Con el Increment Zoom ¿Ok? El puesto número 22 Es... No encuentro los objetos De mi escena Algo muy clásico A la hora de trabajar Con 3DX Max El no encuentro los objetos En mi escena Puede verse a varios factores Uno de ellos es Seleccionar algunos Y haberle dado A... High Selection Ahí está ¿Cómo puedo encontrar Los objetos que tengo En High Selection? Simplemente me aseguro De darle clic derecho Un Hide All Aquí Y ahí me aparecen Todos los objetos Que yo haya tenido Ocultos Otra Es perder de vista El centro De mi mundo en 3D Por ejemplo Yo tengo esto aquí Y flu Lo mando así Lo muevo por allá Y muevo más Así Y yo Oh oh Y me muevo para todo el lado No veo ni mis objetos No veo nada Y yo ¿Pero qué se hicieron? Y trato de mover Bueno por ahí como que salieron Pero sigo buscando Y nada Bueno Tengo dos formas de recuperar Si no veo nada Ni siquiera La grilla Que debería aparecer Puedo darle En este botoncito De la casa Aquí Flu Y él me vuelve Todo otra vez A la normalidad Y me pone en el centro De la grilla O Por ejemplo Si yo los pierdo Voy a perderlos otra vez Aquí Tu 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 Aquí está Y voy a perderlos más Le doy la tecla Z Flu Y él me centra Mi escena Si yo de pronto Tuve un objeto seleccionado Y muevo por allá lejos Z Y me lleva a ese objeto Que tengo seleccionado Me lo centra En el En el visor Otra forma De Por qué se pierden Las cosas Aquí En Entre Dismax Es por ejemplo Que yo estoy trabajando Con el manejador De layers Aquí Todos están En default Normalmente Cuando Cuando yo creo objetos Todos se crean Dentro De esta carpeta Si Pero digamos que yo creo otra Otro layer Resulta Que este chulito Es el que me dice Donde se van a crear Los objetos ahora Pero digamos que esta Esta carpeta Yo la voy a ocultar Y voy a empezar a crear objetos Entonces voy a crear aquí Otra tetera Recuerden que estoy seleccionando El layer Que acabo de crear Y que lo oculte Tu Así Y me aparecen esos guismos allí Y yo Pero que pasa Donde están mis teteras Joder tío Pero que es esto Estoy flipando Resulta Que a veces Esto pasa Cuando estoy trabajando Con los layers Y no me doy cuenta Y yo Pero donde Coño Si esta esto Resulta que tengo que venir aquí A los layers Darle Un hide Y miren todo lo que me ha creado Entonces Ojo Con eso Voy a seleccionar Todas esas cosas Que cree Y voy a borrarlas Si de pronto Si de pronto tengo Muchísimos objetos En la escena Y hay uno en especial Que quiero buscar Voy aquí Al Select By name O Seleccionar por nombre O buscar por nombre Aquí me da Aquí me da Diferentes filtros De lo que yo estoy buscando Por ejemplo Si estoy buscando Solo huesos Pero tengo que dejar Solo los huesos Si estoy buscando Geometrías Shapes Luces Bueno Digamos que voy a buscar Solo los shapes Apago todos estos Todos estos filtros Que tengo aquí Y dejo Que me busque Solo los shapes Y en esta lista Me aparece Que tengo tres Aquí están los tres Que tengo Entonces yo le doy Seleccionar en Dona 01 Y le doy ok Y va Y me lo selecciona Puedo buscar por nombre Darle un nombre aquí También tengo un filtro Avanzado Que me permite crear Buscar Por muchísimas cosas Por ejemplo Colores Puedo buscar por algún tipo De color Y toda la vaina Entonces es Es Una herramienta muy completa Para buscar cosas perdidas Dentro del visor De 3DXMAX En el puesto Número 23 Tenemos Corregir los huesos Sin Always The Farm Sin Always The Farm ¿Cómo es esto? Bueno Cuando estamos trabajando Con sistemas de huesos Y skin Por ejemplo Aquí tengo Hecho Un 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 Ejemplo Rápido Con un tubo Le puse unos huesos Y a los huesos Un Una conexión IK FK Perdón Y Por ejemplo Yo quiero corregir Mis huesos Entonces yo quiero Por ejemplo Si yo los veo Así Yo veo que los huesos Por dentro Están torcidos Y yo quiero Corregirlos Normalmente Lo que se hace Es llegar Y quitar El skin Que se tiene Ya hecho Y se borra Y entonces Y vuelvo Y corrijo Los huesos Eso es Un error Que se comete Bastante Por el desconocimiento De una herramienta Muy sencilla Que Me la recomendó Un amigo El viejo Camilo El paisa De Amario Hombre Que nos habló Esta importantísima Herramienta Entonces Este puesto Número 23 Va con el patrocinio De viejo Camilo Bueno ¿Cómo es esto? Entonces Voy a corregir Mis huesos Pero sin necesidad De quitar el skin Ni nada de eso Voy aquí Seleccionar Voy a seleccionar El skin Y voy a Parámetros avanzados Y hay un botoncito Muy sencillo Que se llama El Always Deform Si yo se lo quito Puedo mover Mis huesos O el sistema De huesos Que yo haya creado Como quiera Para corregir Por ejemplo Aquí Que no tenga No esté tan doblado Ajá Y ahora Vuelvo Y lo activo Una vez Haya modificado Y listo Puedo volver Y a tener El mismo Los mismos Peso de vértices Que tenía Cuando Antes de Acomodar Entonces Es una herramienta Bastante útil Cuando se está Haciendo Rigging O cuando se está Trabajando Con sistemas De huesos Y cuando se está Trabajando Con el modificador Skin Entonces Súper recomendado Este Always Deform Es una Herramienta Muy sencilla Pero que hace Que nos ahorra Montones de trabajo En el puesto Número 24 Tenemos Mover los vértices Sin constraints ¿Cómo así? Normalmente Cuando estamos Modelando O moviendo Vértices Así Lo que hacemos Es moverlos Hacia la maldita O sea Cogiendo 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 El vértice Con los Con el gizmo Y luego moverlo Todo eso Resulta que Si yo me muevo Si yo cambio De posición Veo que Hubo unos Cambios Muy feos En el En el En el Suavizado De la malla Si yo intento Corregirlo Pues va A generar Muchísimos Inconvenientes Y no va a quedar Siempre igual 3D Max Tiene unos Constraints O como decir Unos Rieles Para poder Mover Nuestras geometrías Vamos acá A editable Poly Y en Edit Geometry Tenemos Constraints Por defecto Está en None Pero yo le puedo Dar For Edge O sea Que el vértice Se me mueva A través De los bordes De los edge De los límites Perdón Entonces yo lo puedo Seleccionar Y lo muevo Hacia este lado Y miren Solo Se va a mover A través De los Vértices Así yo lo muevo Para cualquier otro lado El solo va a buscar Irse Por ese Riel Entonces yo lo que puedo Hacer es seleccionar Todos estos vértices De este lado Y moverlos Hacia abajo Y van a quedar Totalmente Parejos No se van a mover Para ningún Otro lado También Puedo mover Por la superficie Face Seleccion Modelo Y muero Hacia arriba Y miren Que no me va a afectar Tanto la geometría Va a seguir Siendo redonda Porque Él lo que va a hacer Es moverse A través De los polígonos De los polígonos Que están aquí Entonces Él no se va a mover Como dice el gizmo Sino Sobre la geometría Entonces Es importantísimo Aprender a trabajar Con esto Y Igual de importante Quitárselo Después de que Ya 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 no requiramos De sus servicios Ya no Quieramos trabajar con él Pues Es importantísimo Quitárselo Ahora vamos con el 25 Y es Modificar El File of View O más bien El campo de visión Bueno Resulta que cuando estamos trabajando Con 3D Max Tenemos en la parte de abajo Unas herramientas Que nos permiten Pues Trabajar Mucho mejor Con el visor Y una en especial Esta de aquí El File of View No sé Cómo se diga En inglés Bien Campo de visión El campo de visión Nos permite modificar El ángulo De La visión De la cámara Que tiene por defecto 3D Max El visor Es una cámara Que viene por defecto Entonces Si yo La selecciono Le doy click Y muevo Hago una especie De zoom Pero lo que estoy haciendo Es cambiando El ángulo Del lente De la cámara Y lo puedo cambiar Desde un Gran angular Hasta un Teleobjetivo O sea Como si fuera Como si hiciera Zoom Si yo lo cambio En un gran angular Y lo doy un ángulo Si bastante grande Yo lo muevo Creyendo que estoy haciendo Zoom O acercando O acercando La cámara Perdón Porque si estoy haciendo Zoom Lo que estoy haciendo Es modificar Entonces Miren Si yo me acerco Ahora Miren como se me va A distorsionar El modelo Se me va a distorsionar Horrible Y voy a tener Unas perspectivas Muy malas Esto me sirve De pronto Si quiero hacer Estilizar un render Y hacerlo Bien chévere Y darle Un toque diferente Si Por ejemplo Esto me sirve Pero digamos Que yo quiero Volver al estado Normal De esto Y entonces Trato De corregirlo Por acá Y vuelvo Y siempre va a haber Un inconveniente Algo que Me fui Mucho para allá O mucho para acá Bueno Para modificar Este Bueno Este campo de visión Es facilísimo Vamos por aquí A la configuración Voy a realistic Voy a darle Configurar O aquí en el más También Viewports La configuración De los viewports Y acá En En Visual Style And Aference Estilo visual Y apariencia En español Tengo El El Fall of view Aquí está Yo lo modifique Así en Tonware Resulta Que el por defecto El campo de visión Normal Tiene que estar En 45 Grados Entonces Lo que voy a hacer es Darle 45 Ops Entonces 5 de más Enter Y ok Y listo Ya He corregido Mi campo de visión En 3DX Max En el puesto Número 26 Tenemos Modificar El playback Del time configuration ¿Cómo así? Si yo le doy play A mi animación La voy a ver Normal En tiempo real A 24 cuadros Por segundo Pero digamos que Cuando estamos iniciando Yo quiero Ah Yo quiero ver Esto en Cámara lenta Y vamos aquí El time configuration Y tenemos El playback Y Movemos Estos botones De acá Y le bajamos La velocidad A un cuarto Y le doy ok Y le doy otra vez play Y resulta Que voy a ver Esta animación Como si estuviera En cámara lenta Y en realidad Si La estoy viendo En cámara lenta Está renderizando Está Está viéndose Este preview De la animación A una velocidad Mucho más baja También puedo moverla Al doble A 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 Esto Solo me permite Hacer una Previsualización No quiere decir Que vaya a hacer render Entonces Que hacen muchas personas Dicen Ah yo quiero este Video en cámara lenta Y lo dejan En En velocidad En esta velocidad Le dan ok Se olvidan Y empiezan a trabajar Y luego cuando estén Haciendo play aquí Lo ven todo muy lento Y siguen trabajando De esta forma Animan de esta forma Y luego van y renderizan De esta forma Y Cuando ven Cuando ven la animación Está totalmente Vuelta a nada Y a la velocidad Normal Que es 1 ¿Por qué pasa esto? Resulta que este Playback No es Un sistema De configuración Del render En sí Sino Una Previsualización Dentro de la pantalla Entonces No es que se me vaya A renderizar En una velocidad Baja Ni nada Sino que esto sirve Simplemente Para verlo En el visor Nomás Así que Mucho cuidado Con el uso De esta herramienta Que a veces Causa muchos problemas Ahora en el puesto Número 27 Tenemos un tip De incomodidad Cuando estamos trabajando Con el motor De render V-Ray Resulta Que estamos nosotros Trabajando en nuestra escena Haciendo pruebas De iluminación Entonces voy a hacer Un render Y allí Cuando estoy haciendo Esa prueba Me sale Esta odiosa Ventanita De el V-Ray Log Esa ventanita Que no me deja hacer Absolutamente nada Porque me tapa cosas Tengo que moverla Cerrarla Minimizarla A veces es un poco Molesto trabajar Con ella Simplemente Lo que hago Para cerrarla Voy Aquí Al render Setup Voy A la pestaña De settings Esta pestaña Que está aquí Bajo Dice V-Ray Log Y le quito Le quito Esa La opción Donde dice Mostrar Ventana Cierro Ahora si Vuelvo y cierro Y hago la modificación Que estoy buscando En mi render Y toda la vaina Y ahora si Hago render Nuevamente Y ahí está Mi render Y no ha aparecido Ninguna ventanita En el puesto Número 28 Tenemos Las normales Invertidas Muchas veces Cuando estamos Modelando Tenemos Problemas Donde se nos va a ver De esta forma De esta forma Los modelos Eso es porque Tenemos Algunas normales Invertidas ¿Cómo es invertidas? Digamos que estamos Trabajando No desde una geometría Básica De 3MAX Sino de un modelo Importado De otros programas A veces Ocurren errores Al importarlo Y traen Ciertas caras Al revés Si Por ejemplo Voy a identificar Primero Cuáles son esas caras Para ello Tengo que convertirlo En editable Poly En mi modelo Y voy a seleccionarlo Por elemento Que me seleccione todo Selecciono Una de las caras Y miro Cuáles son las Que están al revés Es como si Tuviese huecos Estas partes Que no están seleccionadas Es como si fueran huecos En la geometría Así que lo están dañando Completamente Se va a A A joder Prácticamente todo Las texturas El render Todo se va a ver Mal Por esto La forma más fácil De solucionarlo Sería Pues seleccionar Las caras Y todo eso Y darle flip Pero resulta Que hay momentos Donde tenemos No un modelo Básico Como el que están Viendo aquí Sino un modelo Muy complejo Lleno de cosas De Políconos Por todos lados Políconos Pequeñitos Y ponernos a seleccionar Eso Nos va a tardar Un siglo Y no vamos a poder Hacer nada más En la vida Sino Tratar de corregir Ese modelo Para eso Les traigo La solución El nuevo Shampoo Antinormales Invertidas Muy fácil Para seleccionar Las El resto De normales Y voltearlas Simplemente Tenemos seleccionado Las normales Que están buenas Si Y vamos a darle Control Y la tecla I De iglesia Plus Y ya la seleccionamos Una vez Tengamos esas normales Que están Desnormales Que están anormales Vamos a buscar El botón De flip Aquí está En edit elements Vamos a darle flip Y listo Hemos corregido Las normales Que están invertidas De una forma fácil Rápida Y segura Gracias al Shampoo Antinormales En el puesto Número 29 Y ya estamos acabando Estos 30 puntos Está Crear un objeto Sobre otros polígonos Muchas veces Estamos necesitando Crear Cosas Como si fuese Esto una mesa Acá Como si Este modelo Que tengan aquí Ser una mesa Entonces encima De esa mesa Voy a poner una tetera Entonces Que es lo que Normalmente hacemos Digamos así Creamos la tetera Y empezamos A moverlo A ponerla encima Y luego Vamos a las diferentes Vistas Voy a buscar La front Y empiezo A ver si está bien Puesta Me acerco Ahí está Y eso Que si miramos De una forma Bien Detallada Vamos a notar Que Aquí Sobrepasa El modelo Si ven Esta es la mesa Y este es el modelo Entonces No va a ser Exacta La posición De la tetera Otra forma De ponerla Encima Sería Medir El valor De la altura De este objeto Que en este caso Sería Este La altura Y copiarlo Y pegárselo A la tetera Voy a pegárselo Aquí Control V Enter Y ahí está Se ha movido Si no me creen Voy a volver a moverlo Acá Y voy a volver a pegarlo Y enter Ahí está Eso es una forma Pero son formas Muy complicadas De hacer eso Hay una forma Que TREMAX Tiene Para hacer esto Muy fácil Para poner Elementos Que creamos Sobre otros Vamos a crear Un tipod Una tetera Y activamos Esta opción Que se llama El auto grid Y ahora Nos sale Un gizmo De creación Encima de los objetos Ahora Puedo crear Mi tetera En cualquier punto De otra geometría No importa Cual sea la geometría Ya puedo crearla Encima De ellas Por ejemplo Puedo crear Encima de un polígono De estas mismas Teteras Que acabo de crear Así está Así 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 Entonces Es una herramienta Bastante útil A la hora De posicionar Elementos Y llegamos A la posición Número treinta Papapapam Papapam Si señor Ahora ya estamos En este conteo En el final Del conteo De los top treinta De los problemas Más comunes De trabajar Con TREMAX Y ahora Vamos a ver El último problema Este Se relaciona Con los materiales Muchas veces Cuando estamos trabajando Con ellos Tenemos muchos Elementos A los cuales Ponerle materiales Y aquí En el slot De materiales Solo tenemos Una cantidad Limitada Aparentemente De materiales Entonces Voy a verlos Más Voy a ampliar Esta vista Para ampliarla Usamos la tecla X Así Y vemos Todos los slots Entonces Estamos trabajando Y decimos No puede ser Ya se me acabaron Los slots de materiales Y ahora que hago Yo necesito más cosas Que a las que De material Me falta esta tetera Y no puede ser Ya se me acabaron Los materiales No Resulta Que es un error Muy común Pensar Que los materiales Terminan aquí Esto simple Esto simplemente Son los slots Son las vitrinas Donde se muestran Y donde editamos Los materiales Nosotros Podríamos editar Una escena Completa Con miles De materiales Usando solo Estos seis slots Que están aquí Si Solo harían falta Estos seis slots Pero muchas veces Nosotros nos da por usar El resto De los slots Que está por allá Y nos confundimos A veces Y nos perdemos Pero bueno Les voy a explicar Cómo funciona esto Si yo voy aquí A la pestaña Gilt Material Voy a ver Que tengo Una lista De materiales Aquí En Excel Material O materiales De escena Estos Exim Material Son los que están Aplicados A algún objeto Dentro de la escena Aquí están Por ejemplo El de mi tetera Principal Es este Si nosotros Queremos preservar Esos materiales Porque nos ha costado Mucho Hacerlos Y es de pronto Algo laborioso Entonces Simplemente Lo añadimos A una librería Temporal Yo aquí Tengo estos tres Materiales añadidos Pero voy a añadir Otros Por ejemplo Este Este azul Voy a darle Click derecho Voy a darle Copy to Temporal Library O sea Librería temporal Y aquí Ya lo tengo Añadido Entonces Ya no tengo Ningún problema De que pronto Se me vaya A borrar Ni nada de eso Porque es un material Dispendioso Entonces Ya Bueno Pero yo lo que Necesito es seguir Trabajando con materiales Ah bueno Otra cosa Sabemos cuáles Materiales Están aplicados A algún elemento De 3D Max Cuando Tiene Estos triangulitos Aquí Si ven Cuando tiene Estos triangulitos En las esquinas De los slots Por ejemplo Este map Número 11 No tienen nada Y hay otros mapas Que no tienen tampoco nada Por ejemplo Este rojo Quiere decir Que ese objeto Que ese material No está aplicado A nada Simplemente está allí Ocupando un espacio Vacío Entonces Que quiero yo Voy a mostrarles Voy a reutilizar Un slot Que ya esté Siendo ocupado Por algún material Por ejemplo Este Este es el slot Del material principal Que tengo acá Si yo lo modifico Voy aquí Tu 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 Veo que El material Está en vivo Y está Trabajando O sea Puedo trabajarlo Todavía Pero yo quiero Libre ese slot O sea Ya terminé Mi material Ya lo apliqué Ya no quiero Nada que ver Con ese slot Y simplemente Quiero Resetearlo Y hacer otro material Para esa tetera Por ejemplo Entonces Para ello Voy a ir acá A reset material Aquí Y voy a darle Ese botón Y me va a salir Esta ventana Esta ventana Me va a dar Dos opciones La primera La de acá abajo Me dice Afectar el material Solamente en el slot En el editor de slots O sea Aquí Y la segunda opción Me va a afectar El slot Y el material En la escena Yo le voy a decir Simplemente Afectame el slot Del material Le doy ok Y miren Aparentemente No ha pasado nada Sigue viéndose Como si tuviera Un checker ahí Pero esto Muchas veces Es un error De tarjeta de video Que no me resetea El material Al gris Por defecto Que viene Pero si Nos fijamos bien Aquí no tenemos Nada ya O sea Si vemos acá Las esquinas Esto no está aplicado A ningún Otro material Entonces Lo que yo puedo hacer Es aplicarlo Acá Y modificarlo Y si ven Que se modifica Aparte O sea Ya lo Ya lo modifico Solo Ya no se modifican Los dos materiales Al mismo tiempo Porque ahora Es un material Independiente Pero si yo no quisiera Ese checker Y quisiera otro Simplemente Vuelvo aquí A checker Busco maps ¿Dónde está? Por aquí Por aquí A ver Busco Busco Y le doy Y le doy Aquí Me pregunta Tener el Desea Guardar el material Interior Con el que se está trabajando O simplemente Olvidarlo Yo le voy a dar Olvidar el anterior mapa Y ya tengo un mapa nuevo Si le doy aquí Ya Puedo volver A resetear Ese Ese valor De ese material Que tenía allí Y puedo aplicar Cualquier otro Cualquier otro Tipo de material Celular Aquí Me va a preguntar Otra vez Desea guardar el material Yo dice no Simplemente necesito Mi material nuevo Aplicado allí Entonces Lo mismo puedo hacer Con todos estos slots Que tengo acá Ya están aplicados Al material Yo lo que necesito Es resetearlo Voy a resetear Y me va a preguntar Muchas veces Este material Eh Puede ser Se puede perder Desea Está seguro Que desea resetearlo Yo lo estoy Si Y ya no estaba aplicado A nada Y si le doy en Shift Material Tengo materiales Y tengo El material Standard Puedo resetear Otra vez A A A cero Mi material Y Trabajar con otros colores Aquí Y miren que No se me va a ver Afectado El map Este mapa Donde estaba Originalmente Trabajando este Entonces Por ejemplo Este se lo voy a aplicar A esta tetera Y fíjense que ya son Dos mapas diferentes Vamos a hacer lo mismo Por ejemplo Con este Que está aquí De madera Pero Yo necesito saber Que material es este En donde está Digamos que tenemos Cinco materiales Diferentes de madera Pero con una Modificación Muy pequeñita Y yo necesito saber Cuál es el que tiene Exactamente Esta tetera Simplemente Busco un slot Vacío O un slot Que no tenga Nada Por ejemplo Estos de aquí No están aplicando A nada No están Aplicados A nada Y pues yo quiero Copiar ese material Aquí Entonces Selecciono el slot Y voy Y busco Esta herramienta Para darle Seleccionar el material Le doy clic Y ya tengo El material aquí Entonces Ya me lo ha llevado Y lo puedo modificar Ahora Como a mi Se me antoje Y no vamos A modificar El material Original Entonces puedo guardar Una copia Y puedo Poner el original Ahora me está diciendo Esto Resulta que los dos materiales Se llaman de la misma forma Map1 Bueno ese tiene El 03 default Pero tiene la misma raíz Entonces Si yo le doy A aplicar a este Él me va a decir Que tengo El mismo material Aquí está Y Que le voy a decir Que lo reemplace O lo Renombre Voy a decirle Renombrarlo Entonces voy a darle Madera 01 Y ahora Ya mi material Se va a llamar Madera 01 Y voy a tener Map01 Entonces voy a dar Madera 02 Y ya no voy a tener Ningún inconveniente En aplicar Uno u otro Porque como Compartían la misma raíz Entonces Se me estaba complicando Un poquito En eso Entonces ya saben Podemos elegir Cualquier slot De materiales Y recuerden Que esos materiales Siguen aquí No se han perdido Aquí están todos Mírenlos Todos los materiales Siguen acá En el Send material No sean perdidos Ya saben Que pueden resetear En cualquier momento Cualquiera de esos slots Recuerden tenerlos Aplicados A algo Si no los han aplicado Entonces los copian Aquí En este slot Llegan y los copian A una librería temporal Para que no se les vaya A perder Y pues este es el puesto Número 30 Recuerden Suscribirse A este canal Donde están viendo Este video Darle like Al video Compartirlo Este video Si en especial Quiero que lo compartan Por ejemplo En los foros De 3D Max Donde hay muchas preguntas De este tipo Que a gente Le revienta la cabeza Trabajar Con este programita Entonces Por favor Compártanlo Como les dije Denle like Suscríbanse Y recuerden Visitar el Facebook Facebook.com Slash Tutoriales Cam Aquí podrán encontrar Información Y recuerden Dejar su Sugerencia De error Más común De 3D Max Entonces Nos vemos Y En el próximo video En el próximo tutorial Muchas gracias Hasta luego Go ¡Gracias!